Siento que quien ha decidido ver milagros Escoge el servicio como manifiesto de honra Y si Dios nos está invitando a ver milagros Es importante que le pidamos Misericordia, transformación, edificación Desarrollar amor Desarrollar amor como quien se compadece de sí mismo y del otro Y elabora razones para acercarse Así que si un día te caíste, te levantaste Si adquiriste esa semilla del amor propio Es importante que hoy te acerques al que sufre Al que te necesita, al prójimo Al próximo, que es la definición etimológica en italiano de la palabra Y le digas Te vas a levantar porque ninguna enfermedad Ninguna ruina Ningún dolor Es para quedarse ahí Porque hay situaciones que son para evidencia De la presencia de Dios Te vas a levantar porque tienes razones Te vas a levantar porque hay un motor dentro de ti Que Dios ha hecho Que Dios seguirá haciendo Que este tiempo es de gigantes De navegantes en medio de la tormenta Que se arman de fe Porque es por eso que mi mensaje para ti en esta noche Es uno solo Para ti Para tu familia Para los que están a tu lado Que Dios sea siempre En todo tiempo Como manantial de vida nueva Como semilla En tierra fértil Y que seamos evidencia de su obra Que seamos fruto nuevo Para llegar a los demás Y que seamos fruto nuevo 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 Y que seamos fruto nuevo